¡Oye! ¡Oye! Una cosa yo le pido, y es cosa que a mí me aterra, una cosa yo le pido, y es cosa que a mí me aterra, le echa la culpa al sonido, va a perder Iván Becerra. ¡Va a perder Iván Becerra! Si es que lo notaron toditos, si lo notaron toditos, y a mí me lo dijo el pueblo, para que vea el cachaquito como y que lo dé primero, para que vea el cachaquito como y que lo dé primero. Está buena la piqueria, está buena la piqueria, se lo voy a hacer saber, que este tipo ya sin medias, hoy no se corona rey, y este tipo aquí sin medias, hoy no se corona rey. Está buena la piqueria, pero mi actitud se encanta, y delante de barranca, te pongo de vuelta y media, y delante de barranca, te pongo de vuelta y media. Yo le hago un verso primario, yo le hago un verso primario, el verso yo lo controlo, aquí en el cincuentenario, todos gritan lindo el rolo, aquí en el cincuentenario, todos gritan lindo el rolo. Por lo visto tú estás loco, por lo visto tú estás loco, usted no tiene el estirpe, dedíquese a vender motos, que usted va a ver si a no sirve, dedíquese a vender motos, que usted va a ver si a no sirve. Y va a ver si a no sirve, se lo puedo asegurar, pues te voy a adelantar, hay en una gran doscientos, pues te voy a adelantar, hay en una gran doscientos. Pero te voy a adelantar, de que te falta el talento, pa' que me gané y a mí, de que te falta el talento, pa' que me gané y a mí. El evento aquí se cierra, el evento aquí se cierra, se lo digo relajado, seré rey aficionado por sobre de Iván Becerra. Seré rey aficionado por sobre de Iván Becerra. Fueré rey aficionado, fueré rey aficionado, por lo cual voy a decirte que eso será el otro año, porque este año ya perdiste. Eso será el otro año, porque este año ya perdiste. Yo le hago un beso sencillo, yo le hago un beso sencillo, ya le digo mi premisa, y quedarás amarillo, igualito a tu camisa. Y quedarás amarillo, igualito a tu camisa. ¡Muchas gracias!